Un kiosco ubicado en Diagonal 79 entre 61 y 62 fue robado el miércoles por la noche luego de dos años de no haber sufrido ilícitos. El hecho ocurrió pasadas las 20.30 cuando tres ladrones que llegaron en moto ingresaron al negocio. Dos de ellos menores de entre 16 y 17 años redujeron a la persona de unos 23 que se encontraba en ese momento atendiendo el negocio para poder concretar el robo. Lo primero que hicieron los asaltantes fue abordar al empleado del kiosco y apuntarle con un arma de fuego. Mientras uno de ellos mantenía al chico amenazado, otro comenzó a vaciar la caja registradora del negocio de donde extrajo una suma que no trascendió. Durante el asalto y por la prisa por concretar el hecho, los ladrones dejaron algunos elementos de la mercadería tirados en el suelo. Además del dinero, los delincuentes sustrajeron algunas tarjetas SUBE. Tras concretar el robo, los tres ladrones escaparon en la moto y aún permanecen prófugos. Se trata de una zona donde los vecinos vienen reclamando hace tiempo por mayor seguridad debido a los reiterados ilícitos que están sufriendo. En el lugar, durante las últimas horas, se pudo apreciar presencia policial que en el último tiempo venía escaseando.